Hace tiempo que quise tenerte Frente a frente solo para hablarte Hace tiempo que planeé mil cosas dentro de mi mente Y quiero confesarte Hace tiempo que planeo con verte Hace tiempo que planeo hablarte Hace tiempo que esperé el momento El más adecuado para confesarte Que llevo buen rato enamorado Tus ojos me tienen hechizado Tu sonrisa tierna me ha encantado Perdí la razón, quiero estar a tu lado Que llevo buen rato enamorado Tus ojos me tienen hechizado Y es por eso que hice esta canción Hoy en mi corazón Hoy quiero amarte Quiero amarte en el verano Quiero amarte en el invierno Voy amarte hasta que entiendas cuánto te amo Quiero amarte Quiero amarte en el verano Quiero amarte en el invierno Voy amarte hasta que estemos muy ancianos Como la arena y el mar En las olas la playa Un amor de verano Quiero darte Dame la oportunidad Solo entonces verás Que este amor es sincero Verdadero Quiero amarte tanto y tanto Sabes cuánto te vencí Quiero darte mi calor Más de lo que yo imaginé Quiero regalarte el sol Toda la constelación Hasta amarte voy Amarte oh mi amor Es lo que quiero darte yo Amor puro y sincero Como el azul del cielo Como la luna, el sol y las estrellas Solóreme tu corazón Déjame entrar primero Créeme que no te miento Déjame demostrarte cuánto y tanto Quiero amarte Quiero amarte en el verano Quiero amarte en el invierno Voy amarte hasta que entiendas cuánto te amo Quiero amarte Quiero amarte en el verano Quiero amarte en el invierno Voy amarte hasta que estemos muy ancianos Voy amarte Dame la oportunidad Como la arena y el mar Y las olas, la playa, un amor de verano Quiero darte Quiero amarte en el verano Y una vez más Quiero amarte en el invierno Voy a amarte hasta que estemos muy ancianos Gracias por ver el video